Hola amiguitos, en el vídeo de recursos literarios de hoy vamos a ver lo que es la hipérbole. Los recursos literarios son el conjunto de técnicas, figuras retóricas y planteamientos estilísticos que usa un escritor con el objetivo de hacer un texto más rico y bonito para el lector. Existen muchísimos recursos literarios diferentes y que iremos viendo poco a poco en los próximos vídeos. En el vídeo de hoy nos vamos a ocupar de la hipérbole. La hipérbole es un recurso que consiste en exagerar la realidad, ya sean cantidades, cualidades, sentimientos, características o costumbres de personas, lugares, animales, objetos. Vamos a ver ahora varios ejemplos. Si yo digo, trabajas más lento que una tortuga, esto es una hipérbole. También lo es, estuve esperando mil años tu respuesta al correo o te quiero de aquí hasta el cielo, porque son tres exageraciones. Existen muchísimos ejemplos de hipérbole. Te animo a que escribas los que se te ocurran en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Ah, y recuerda, en la cajita de descripción encontrarás actividades para repasar lo aprendido. ¡Hasta pronto, amiguitos!